El juez atento, arranca las competidoras, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Starlet Ring y la yegua número 7, Center Ice a tomar la punta y también Señora Roma, las tres yeguas a pelear en el primer lugar, destaca Señora Roma por la baranda y toma el primer lugar, segunda Starlet Ring, en el tercero aparece Center Ice, en el cuarto está la yegua Millet, luego intenta meterse en la pelea por el centro de Osai Moy, luego viene apareciendo por la parte externa la yegua Lasting Union junto a la número 1, Independent Miss, luego se viene quedando Sovereign Appeal, en los últimos lugares aparece Mark and Humor y Contalfon esta última, 21-4, el parcial para los primeros 400 metros, Señora Roma está adelante en el segundo Starlet Ring, al tercero mejora Center Ice junto a la número 2, el Zay Moy, que mejora bastante por la parte externa, en el quinto está la yegua Lasting Union, dominando Señora Roma, Center Ice, la millonaria hija de Intomy Sheep está desplazando y por la parte externa el Zay Moy también se une a la pelea cuando ingresan ya a la recta final de Gostring Park, la yegua Center Ice está adelante, Zay Moy está en el segundo, en el tercero intenta atropellar Lasting Union, pero se escapa el 7, la yegua Center Ice, la de Chad Brown, la gigantona, con el dominicano Joel Rosario y no puede perder una gran exhibición, ganó Center Ice, segundo para Zay Moy, tercero al 1, Independent Miss, cuarto para la yegua Lasting Union.